Amén. Y los que entraron en el arca fueron, usted sabe, ¿verdad? Entonces, había un arca y entraron animales en el arca. Aleluya. Y no fue que estaban Noé por allá riando los animales y traiéndole piedra a los animales para que entren en el arca. No, hermano. Ellos con instinto, aleluya, ¿verdad? Como ellos tienen lo que se llama una pre-munición. Amén, hermano. Los animales tienen eso, ¿verdad? Que ellos saben, como usted ve, ¿verdad? Usted sabe que de repente acaban unos científicos y entonces fueron a un campo, entonces tenían sus cosas, sus aparatos, hermano, y sale la viejita y le dice, miren, métanse para dentro porque va a llover. Y los científicos miraron para el cielo y miraron todo y los aparatos no le decían nada. Y se quedaron allá afuera, no le decían caso a la viejita. En la madrugada cayó ese aguacero, hermano. Construy el aparato para la casa y le dijeron, ¿cómo sabe usted tanto? No, mire, cuando ese burro se mete allá es porque va a llover. Sí, porque la naturaleza, hermano. Los hogares viven cambiando las horas y todo lo demás, pero a los animales no les pueden cambiar la hora. Los animales tienen una hora exactamente, hermano. Amén, hermano. Dice, amén. Y ellos hacen figuras. La geometría de los animales es perfecta, hermano. Y ustedes pueden ver que es una cosa tan perfecta, hermano, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces los animales entraron en el arca en el final, en el primer mundo. Cuando el primer mundo se acabó, los animales tuvieron que ver porque fueron de dos en dos que pasaron solitos al arca, hermano. Sí, amén. 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 Y entonces, bendito sea el nombre del Señor, pero ahora son círculos, hermano. Están haciendo círculos. Ahora usted se pregunta, hermano, ¿y qué será eso? Bueno, yo estaba esta mañana orando y buscando, mirando todas las cosas y lo que a mi corazón viene es porque usted sabe que Dios, la perfección es un círculo. ¿Me entienden? Amén, hermano. En la eternidad, un círculo, aleluya, amén, hermano. Aleluya, amén. Pero cuando ese círculo se rompió en la eternidad y el pecado entró, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aquel círculo se rompió. Y uno que es una punta en el cielo y una punta en la tierra. ¿Me entienden, hermano? Sí, amén. Dicen amén. Y como se rompió, entonces, bendito sea el nombre del Señor, se rompió. Entonces, una era la ley y después otra era la gracia. Porque las dos caminan juntos, ¿sabes? Amén, hermano. Hay gente que dice que es la gracia y que es la ley. En todas partes hubo gracia y hubo ley. ¿Sí o no? Había ley en el jardín de la ley. Y no vino la gracia. La ley vino y vino gracia. La ley los condenó, pero gracia los salvó. Los dos os pegaron juntos, hermano. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, una ley y una gracia. Aleluya. Y cuando vino el Señor Jesucristo, quedó la punta en el cielo y la agarró del infierno. Porque cuando dice la Biblia que Él no subió, sino que bajó a las partes profundas. Y agarró y conectó. Aleluya. Amén. Y Él resucitó el primer día de la semana. Que es el día número ocho. Y en todos los números tienen un final. Pero cuando llegue el ocho es eternidad. Porque no tiene punta de mano. Dicen a mí. Entonces, usted se pone a ver que ellos hacen un círculo. Es porque los males también quieren regresar a la eternidad. Ellos están anhelando y está en la Biblia. En Romanos ocho. En Romanos ocho dice así, mire. Amén, hermano. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. El ocho y diecinueve. Porque anhelo ardiente de la creación en guardar la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Escuche. Porque toda la creación fue sujeta a vanidad. Toda, hermano. Después que Abel cayó, Adán cayó, toda la creación. Amén. Tanto lo animal, lo botánico, la tierra y todas las cosas quedaron sujetas. Aleluya. Amén, hermano. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Y no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la clavitud de la corrupción. Amén. Usted sabe que la tierra aún está en dolores de parto. Usted ve todas estas contracciones de la tierra, todo esto que usted ve, es porque la tierra está clamando por un nuevo mundo. Amén. Amén, hermano. Es como una mujer. Jesús dijo que eran dolores de parto. Es como una mujer cuando va a parir. Hermanos, tienen unos dolores muy tremendos. Aleluya. Amén. Pero, ¿qué pasó? Jesús dijo, era principio de dolores. Cuando él habló de terremotos, de guerra y todo eso, dijo, apenas son principios de dolores. Amén. Amén. Y la mujer comienza, hermano, los dolores, la contracción y toda esa cosa. Y después es que viene una vida. La tierra está en dolores de parto también, hermano. Y dice aquí la escritura, porque también la creación misma será libertada de la corrupción. Y dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime. Y a una, y a una está con dolores de parto y hasta ahora. Toda la creación gime. Y usted sabe lo que es en mí, hermano. Dice, amén. Aleluya. En mí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. Bendito sea su nombre. Dice, porque toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Dice, como una persona que camina y de repente queda en pari. Y él se siente en una silla, hermano, y él comienza a ver a la gente caminando. Él se recuerda cuando él caminaba. Amén. Y eso le trae un gemir dentro de su corazón, hermano. Amén. ¿Sí me entiende? Amén. Y un deseo de volver a hacer lo que él antes era. Amén. O una persona que veía y queda ciego. ¿Sí me entiende, hermano? Amén. No como alguien que nazca ciego. ¿Me entiende? Si alguien nace ciego nunca vio la luz. Nunca vio claridad. Pero alguien que ve y queda ciego sí conoció la luz. Dice, amén. Sí, amén. Aleluya. Es como Bartimeo. Amén, hermano. Aleluya. Bartimeo veía. Bartimeo veía y quedó ciego porque dice, ¿qué quieres que haga? Quiero que recobre la vida. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Entendió? Sí. Amén. Amén. Entonces eso era que él veía y después quedó y él quedó un gemir en su alma de volver a ver otra vez. Entonces un gemir era que la tierra estaba en perfección antes. Sí. Amén. Los animales también. Todo era perfecto. Aleluya. Amén. ¿Cuándo se desequilibró la tierra? Cuando el pecado entró a la tierra. La maldición cayó en la tierra. Amén. Vino un descontrol en la raza humana, en el reino animal, en el reino botánico y en toda la creado. Vino un descontrol, hermano. Amén, hermano. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Por causa del pecado. Pero ya como estamos en el final del tiempo, viene un nuevo mundo, hermano. Amén. Amén. Y estos animales están mostrando que viene la perfección otra vez. Amén. De que ellos están viniendo por volver otra vez a lo que ellos eran antes en el principio. Sí. Eran perfectos. Aleluya. Amén, hermano. No habían animales enfermos, hermano. No. Amén. 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 Ni muerte. Ni vamos a comer animales tampoco. Porque dijo el Señor de todo algo. Comerás algo brutal. Amén. Aleluya. Ajá. Y el león no comía ni la carne y la carne. No. No. Ellos no comían carne, hermano. No. No. Fue cuando entró el pecado. Amén. Amén. Aleluya. Dice el amén. 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 Aleluya. Amén, hermano. Y Dios tuvo que hacer algo con los animales en el arca de Noé. Sí. Amén. Amén. Usted se imagina un león cuarenta días y cuarenta noches sin comer, hermano. Cuando abran el arca, hermano, ahí va a salir el más fuerte. Y Dios sobrevivir, ¿sí o no? Sí. Amén. 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 Aleluya. Véngase con un león cuarenta días y cuarenta noches. ¿Para ver qué va a pasar? ¿Quién saldrá a usted o el león? ¿Quién saldrá a usted o el león? Aleluya. Amén. Amén. Dios tuvo que hacer algo con esos animales, hermano. Amén. Dice amén. Pero aquí estamos viendo la creación que está hablando. Los animales nuevamente están hablando que ya viene el final, que se acerca a un nuevo mundo. Amén. Ellos están hirviendo y clamando por una perfección, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Y usted lo ve como bendito sea el nombre del Señor en ese círculo tan perfecto. Algo tan geometría, pero tan perfecta, que usted se pone a hacer una persona desequilibrada, lo pone a hacer un círculo y lo hace, quizá no lo hace tan perfecto como los animales. Sin que nadie los esté guiando, hermano. Hay algo en ellos. Aleluya. Amén. Entonces, eso nos está hablando de que ya el fin de este mundo imperfecto se está terminando para venir a un nuevo mundo. Amén. Amén, hermano. ¿Cuándo lo ve, hermano? Amén. Un nuevo mundo, hermano. Aleluya. Amén. Que dijo la Biblia, dice la Biblia, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aleluya. Entonces, podemos ver que la naturaleza está hablando. ¿Verdad que sí? Y como dice aquí, hermano, en el romano, ¿verdad? Romano 19, 8 y 19. Porque la creación fue sujeta al 17. Y si hijo también heredero y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros es de manifestarse. ¿Qué le habla a usted? De una gloria venidera. Aleluya. Amén. Entonces dice, porque anhelo ardiente en la creación, en guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes lo que están haciendo los animales? Ellos están anunciando y están proclamando, están deseando que los hijos de Dios sean manifestados. Por favor, que se manifieste, pues, esa raza perfecta que tiene con la gloria. La creación está viniendo por esa raza perfecta, hermano. Amén. Muchos hombres han querido creer y muchos hablan de una sangre azul. ¿Sí? Amén. Hay personas que se diferencian de las otras razas y se hacen llamar los sangres azules, hermano. Aleluya. Amén. Hitler quería ser una raza árida. Amén, hermano. Dice, amén. Amén. Quería ser un hombre del Señor y él quería ser una raza aparte. Aleluya. Amén, hermano. Siempre buscando una superraza. Siempre el hombre está buscando tener una superraza, pero quiero decirle que esa superraza existe. Amén. Y le preguntan, ¿y a dónde está? En todas las razas. Amén. ¿Escuchad, hermano? Sí. ¿Dónde está esa superraza? En todas las razas. Aleluya. Porque eso está, ¿sabe dónde? En Apocalipsis 5. Vamos a buscarlo para que usted vea dónde está esa raza. Esa superraza dice Apocalipsis 5 y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. ¿Escuchó? Sí. Un libro escrito sellado con siete sellos. Hermano, y usted se pone a ver que en el principio había un solo sello, que era el séptimo sello. Los demás sellos aparecieron después de la creación o del pecado del hombre. Amén. Porque usted se pone a ver el primer sello, el segundo sello, el cuarto sello, el quinto sello, el sexto sello y el séptimo sello. Amén. Aleluya. Un jinete y un caballo blanco y comienza una deformación. Un espíritu meterse en todos los sellos es una deformación que hay. Amén. Amén. Pero cuando llegamos al séptimo sello, es la conclusión y volviendo otra vez al principio, que es la eternidad. Amén. ¿Sí entienden? Amén. ¿Dicen amén? Amén. Aleluya. Porque el séptimo sello es la eternidad, es la palabra, es lo perfecto, pues. Es el verbo de Dios, aleluya. Es la espada de doble filo, es la palabra, es lo último, es el tercer halógen. Amén. El rato representa todo, hermano. Amén. 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 Pero aquí está sellado con siete sellos. Y miren las manos derechas del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y miren el fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro de desatar su sello? Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llore. Es aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y abrió el libro y desató, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aleluya. No había nadie digno, Juan lloraba mucho porque nadie era digno. Después que aquel libro fue sellado con siete sellos, no había dignidad ninguna. Este libro estaba en las manos originales que era Adán. Cuando Dios se lo dio, ese libro tenía que estar en las manos de un humano. Amén. Porque ahí estaba la humanidad, la raza humana perfecta. De la cual Adán tenía que dar el curso a esa raza humana. Amén. Pero como Adán pecó, el libro cayó en las manos del dueño original. ¿Entiendes? Del dueño original. Y ese libro estaba en las manos de Adán. Cuando hablamos en las manos, estamos hablando del corazón. Es una revelación que está en su alma. Porque para entonces no había impresora, no había páginas, no había nada de eso. ¿Entiendes, hermanos? Dice amén. Aleluya. Pero sí hay un libro. Usted mismo es un libro. Amén. Amén. Y cuando ese libro volvió el dueño original, quedó sellado con siete sellos. Amén. Aleluya. Amén. Pero era un libro. Amén. Solo que de ahí quedó un misterio oculto por esos siete sellos. Aleluya. Amén. Y nadie era digno de desatar ese libro y abrir los sellos. Aleluya. Amén. Entonces, ahí está. No había dignidad. Pero lo había con Adán. Sí. Adán era digno. Pero después pecó y perdió su dignidad. Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí. Amén. El 6 dice, 5-6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como el morado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Amén. Y cuando Hugo tomaba el libro, dice, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, dice, se postraron delante del cordero y todos tenían altas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaba un nuevo cántico que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque fuiste inmolado. Amén. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios, para toda lengua. Amén. Pueblo y nación. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Amén. De donde tomó Dios esta super raza de todo pueblo, lengua y nación. O sea que esa super raza está una parte en Venezuela, una parte en Colombia, una parte en Chile, una parte en Estados Unidos. Pero en cada país hay parte de esta super, super, super raza. Amén. Y no es con la sangre azul, sino con la sangre roja de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 en la tierra ¿en dónde? en cada lugar en cada país en cada rincón de esta tierra están esos miembros de esa súper súper raza y la naturaleza los está aclamando que aparezcan pero ¿dónde están? alego ardiente en guardar la creación de la manifestación de los hijos de Dios porque todo está sujeto a vanidad hasta que aparezcan estas personas ¿y a dónde estarán? amén ¿dónde están hermanos? por favor que se manifiesten amén ahora lo están haciendo los animales dándole cuenta ¿dónde están las naturalezas? ¿dónde están los hijos de Dios? que aparezcan por favor alego ardiente eso es lo que está diciendo la naturaleza la naturaleza está hablando y está aclamando y viniendo por la manifestación de los hijos de Dios la tierra los volcanes haciendo ilusión hermano el volcán más grande hizo ilusión hermano en el cordón de fuego hermano y se está esperando según la ciencia un terremoto para este año el último de este año según ellos amén aleluya terremoto California va a ser un terremoto gigante y cuando le preguntaron al profeta ¿cuándo se va a hundir? cuando el profeta dio la profecía de California para los años 60 no había tecnología como la hay hoy y ellos pensaron que era una locura que cómo se iba a hundir que cómo él sabía pero Dios se lo había mostrado y después se dieron de cuenta vino un científico llamado Yacutó y metió un submarino nuclear hermano y era como una cosita dentro de una tremenda piscina la grieta que había abajo y cuando Dios dio la profecía de California dice que era como un panal diabeja era hueco todo es hueco hermano y será deslizada no se va a hundir se va a deslizar la profecía dice que se va a deslizar exactamente como la película año 2012 ¿qué le parece? y cuando el Señor habló de Capernaul estaba profetizando de California y dijo ay Capernaul nombre de ángel tiene pero tú serás bajada hasta lo más profundo de la mar mire los ángeles California tiene nombre de ángel y es la ciudad más pervertida de toda la tierra amén aleluya entonces la naturaleza hermano los volcanes están haciendo erupción los animales están hablando todo está hablando y están viviendo y clamando por la manifestación de los hijos de Dios amén aleluya y entonces por eso es guarda que de la noche aleluya amén el guarda aleluya mi hermano era un hombre especial sabe y la profecía de Duma amén y lo que vemos aquí es que aquella gente hizo caso sumiso de la profecía ellos no se ellos así como como cuando llegó la alerta usted sabe allá a en el árbol sí amén aleluya amén hermano los chinos los chinos le dijeron que lo iban a invadir y ellos no se percataron se confiaron amén ¿sabes cuál es el problema? cuando la gente se confía y dijo Salomón no te confíes en tu propia prudencia fíate fíate en Dios no se apoye en su propia prudencia fíese en Dios confía en el Señor y cuando la gente se confía en el hermano aleluya mire eso le puede pasar a deportista en las guerras se confía en tanto y ya sé como es al contrario subestiman al contrario hermano y mire a veces Goliath subestimó a David lo miró como un perro te voy a poner aquí y te voy a poner para que las aves te coman lo que no sabía Goliath es que David tenía el hombre grande por dentro amén y cuando vino le dijo tú vienes a mí con espada y jabalina pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos amén y eso es hermano porque él llevaba el hombre grande por dentro aleluya amén entonces podemos ver que este es guarda que de la noche aleluya el guarda tenía que vigilar hermano amén aquí hay muchas cosas pero vamos aquí con ayuda del señor amén hermano vamos vamos a darle aquí amén esta gente quizás miraron y escucharon y dijo Roberta cuando el guarda dio voces de seguir amén hermano y dijo que venía veía caballo porque el guarda no podía ser un ciego hermano el atalaya tenía que tener una mirada hermano tenía que saber el galope si era enemigo era enemigo se venía en paz en todo hermano nada más con el tronado de los caballos sabía si era enemigo o era amigo amén 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 tenía que escuchar tenía que tener un oído y una vista hermano tremenda aleluya amén amén tenía que ver si eran enemigos y de cuantos eran aleluya vienen de dos en dos hermano y tenía que alertar al pueblo y decirle de cuantos ríen de cuanta gente viene y decirle todo hermano aleluya amén tenía que medir la velocidad tenía que ser un hombre con una facultad tremenda no podía poner un ciego en la torre hermano no imagínese usted que pongan un ciego en la torre el enemigo viene los invadimos los matitos no tenía que ser una persona bien facultada hermano tenía que ser un profeta un viviente aleluya dicen amén y dicen los vete aquí verdad en la página 4 del mensaje guarda que era noche el preso aquí en venezuela amén dicen los vete la verdad pero de pronto venían los carros hacia la ciudad y rompieron las puertas de la taberna y los hogares y armas para matar hacia sus trabajadores y solo porque rehusaron oír la advertencia del guarda cuando escucharon albertencia del guarda quizás las muchachas en el colegio la jovencita en la fiesta escuchaste lo que dijo el loco ese en el internet y que el mundo se va a acabar escuchando lo que dijo aleluya amén el guarda de la torre y que vienen a invadirnos como nos van a invadir si somos el ejército más grande tenemos los mejores misiles tenemos todo quien se va a atrever a invadir necesidad no le cuerdas esos locos hermanos y llegaron y los invadieron aleluya amén entonces dice aquí no le prestaron atención al guarda dice dice oí la advertencia del guarda él debe ser él debe de un guarda el deber de un guarda en el antiguo testamento él era un hombre seleccionado que debía estar pendiente de los cuerpos celestes amén el guarda tenía que conocer los cuerpos celestes amén tenía que conocer las estrellas los movimientos en el cielo porque cuando pasa algo en el cielo en la tierra está pasando amén 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 ¿sabes? dice amén una vez se ve cosas de gente muy inteligente hermano hablándolo así ¿sí? porque dijo el señor que la sabiduría de este mundo es neceráfara con Dios ¿sí? amén amén aleluya y salieron gente siempre tratando de saber de que sabe mucho de la biblia pero se vuelve necio eso que los tres no está como esa y siempre hay un niño que le responde ¿sí? porque dijo una maestra mire no es que que usted sabe que Jesús le dio comida porque lo que pasa es que los pames en aquel entonces eran muy grandes le hice a los niños en la escuela y cada persona le daba un fallecito al pan y por eso fue y le dijo niño maestra pero la biblia dice que sobraron doce cestas sobraron y aquellos desordenados que comieron dejaron la reguera sí, sí, sí tuvieron que los apóstoles recoger la reguera de los desordenados y recogieron doce cestas ¿qué les parece? y dijo hermano para que siempre se den cuenta que a veces que hay un pueblo tan desordenado tremendo siempre la escritura deja algo para que se haga ver cuál es la actitud del pueblo amén y las doce cestas que sobraron sí entonces pero estos hombres están mirando el cielo y cuando llegaron a Jerusalén dijeron ¿dónde está el rey de los judíos? porque su estrella hemos visto el cielo estaba hablando de que en la tierra algo estaba pasando y los guardas tienen que conocer hermano todos los cuerpos celestes todos los movimientos dicen amén hermano de saber porque Dios siempre habla por medio de la naturaleza ahora cuando ustedes vean los animales dando vueltas están clamando y pidiendo ¿dónde está la manifestación de los hijos de Dios? que aparezcan por favor que aparezcan que estamos cantados de esta vida miserable los perros con sauna los animales caídos muriendo hermano aún los niños enfermos todo el mundo está clamando por la manifestación de los hijos de Dios la tierra haciendo erupción son principios son principios de dolores porque viene un nuevo mundo hermano entonces este guarda tenía que ser una persona dice amén hermano un hombre seleccionado que dice que ah pero lo que le decía de esta gente es que no dice que son tres y un niño y un niño respondió digámoslo así un niño pero dice la Biblia que uno llegaba a mirla oro e incienso ¿cuántos eran pues? tres por los regalos se sabe que son tres y ahí acaba con el argumento de esto que se convierten en necio porque el que se crece en algo no siendo nada a sí mismo se engaña amén amén aleluya dice amén hermano el antiguo detramento era un hombre seleccionado que debería estar pendiente de los cuerpos celestes debería saber exactamente dónde estaban las estrellas para decirle al pueblo amén el tiempo correcto quizás muchos que estaban cansados y no podían dormir aleluya inquietos salían y le gritaban guarda el guarda de la torre esta palabra guarda que es de la noche y él veía las estrellas y decía estar ahora amén hermano entonces ellos volvían